bienvenidos suricatos a un gameplay más de halo 5 vamos a estar jugando esta vez que creen lo que ustedes también es su pantalla esta vez nos vamos a ir una partidita de swat pusimos un aumento de misión victoria y esperemos que nos vaya bien siempre dejamos muchas ganas a las partidas de suaya saben que soy su amigo yo si estamos en este gameplay de halo 5 vamos a esperar que carguen no sé por qué empecé a grabar antes siempre empiezo cuando está la partida pero en fin ya está más que listo está cargando y se recuerda que siempre nos gusta más que no será que el rifle el rifle de batalla en este suave pero bueno porque la mano también que la de los gameplays pasados ustedes vieron que pues jugamos algo algo bien 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 bueno vamos a empezar el máximo recuerde que pueden agregarnos ahí en todas las redes sociales que se la dejamos en la descripción y vamos a empezar este gran juego de swat en este mapa y bueno va unos suricatos 210 esperemos al cargue que cargue y vamos a comenzar nuestra partida asesino que coquetón mapa qué bonito vámonos vámonos no sé los intros siempre ahí estamos nosotros somos los de la izquierda enfrente a su pantalla continuamos y empezamos a correr a correr como siempre lo hacemos vamos corriendo corriendo corriente siempre esto vamos alguien aquí en la entrada a veces pero bueno no es es una teoría bueno no sé si es una teoría o siempre me encuentro alguien ahí vamos a empezar swat y ahí tenemos el primero listo y servido y no amo no saben que bueno hacer gameplays no es tan fácil o sea comentar y concentrarse mientras juegues ok me acabo de comer toda esa bala directa en la cabeza vamos a continuar recuerden que swat es un solo disuaro a la cabeza y servido pueden ver que no tenemos escudos solamente tenemos la vida le dimos y está lejos continuamos continuamos nuestros amiguitos están haciendo lo suyo compañero pero ahí está que te cuento algo empezamos doble muerte y el triple triple podemos hacer más podemos hacer más y que se nos viene la cuarta y racha asesina la quinta la las y y no 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 que le hicimos con la magnus no no tengo palabras con que escribir esto le hicimos de nueva cuenta con la pistolita que no nos gusta casi pero hoy no sé no sé qué decir no sé si estoy seguro que fue creo que seis si la subí contando seis muertes en swat no esto siempre es un pero un super like una suscripción o sea no 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 todos pueden hacer esas medallas qué nivel solamente que no pudo faltar el agua fiestas que nos arruinó esa medalla la verdad siempre nos va mejor con mira ya el mejor mejor venencia asesino reacción que no se trepe doble muerte triple muerte hicimos triple igual bueno continuamos que esta partida está saliendo de lo mejor yo le llamaría la partida casi perfecta porque pues bueno nos mataron otra vez casi casamos la perfección una partida de creo que era franco tiradores pero pues el último segundo nos mató uno no hemos logrado esa partida de perfección ya van a ver un gameplay donde no tenía yo el logro de capturar la bandera y capturar las tres banderas pero ya lo logré hacer pues bueno continuamos nosotros aquí casual caminando jugando su hada todo dar matan 29 19 llevamos 10 diferencia la verdad no mucha la diferencia en que nueve a 19 son 10 no es tanto le pueden dar la vuelta pero bueno continuamos con todo el entusiasmo regresamos aquí en un lugar donde realizamos nuestra derecha nuestra racha pero eso es eso es muy malo continuamos vamos vamos buscando buscando parece ser que se nos pierden todos unos si no esconden ahí viene yo miren cómo huye miren cómo huye donde está donde está donde está que acabas de entrar aquí donde estaba donde estabas compañero tenemos que hablar muy seriamente bueno estás algo enojado vamos en primer lugar si si vamos a ver el lugar de nosotros en la tabla 41 24 creo que sí creo que sí está ganado nos faltan ocho continuamos nos acabamos de entrar esa medalla no o no es inolvidable y genial que grabamos en este gameplay jugando y vamos continuamos que queremos hacer la última las últimas mejor dicho que no le damos pero cuántos disparos más aguanta buscamos 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 ya está servido pero vamos a continuar nos faltan 22 y quiero ser la última quiero ser la última y que quiero hacerla se merece un like una suscripción la verdad 6 muerte si no me equivoco nos vemos el próximo gameplay les dejo las redes sociales en la descripción hasta luego se merece no me la creo no me la creo pedazo de partida genial hasta luego suricatos suscríbanse bye